Y conductores, atención a los cierres viales que se van a generar hoy en las horas de la tarde por la marcha en contra de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. La movilización inicia a las 2 de la tarde desde Plaza Botero y tomará la calle 51 Boyacá, Avenida Bolívar, Avenida Colombia, Avenida San Juan y la carrera 53 hasta llegar al sector de la Alpujarra. La marcha se extenderá hasta las 4 de la tarde aproximadamente y por eso recomendamos durante este tiempo tomar vías alternas en la ciudad. ¡Vamos a hacer un mito! ¡Tus pieles hacer la trama!